Mi Amiga Tu Vientre Fino, Tu Piel De Seda Y El Paisaje De Tu Pelo Sobre Mi Almohada Y Tu Boca Fresca Razón De Mi Vida Mi Fe Mi Alegría Molino En Que Gira Mi Ser Mi Amor Y Mi Vida El Hijo De Tus Entrañas Tiene Tus Ojos De Primavera Y Tu Risa De Campanas Mi Amante Niña Mi Compañera Si Alguna Vez Te Hago Daño Te Hierro En Algo Mi Compañera Compréndeme Como A Un Niño Que Tiene Celos Mi Compañera Razón De Mi Vida Mi Fe Toda Mi Alegría Molino En Que Gira Mi Ser Mi Amor Y Mi Vida A Vezes A Vezes Cuando Despierto A Velar Tu Sueño De Niña Buena Te Robo En Silencio Un Beso Mi Amante Niña Mi Compañera Y Pienso Si No Es Pecado Ser Tan Dichoso Y Me Da Vergüenza Y Me Da Vergüenza Entonces Lloro En Silencio Por Los Que Sufren Mi Compañera Razón De Mi Vida Mi Fe Toda Mi Alegría Molino En Que Gira Mi Ser Mi Amor Y Mi Vida ¡Gracias!